No hay que mezclar, ya cuando vengan las elecciones, porque ahí nada más están pensando en eso, en cómo se encaraman en los cargos públicos para sacar provecho personal. Ya desde ahora empiezan con eso, pero ¿y dónde están los ideales? ¿y dónde están los principios? ¿y dónde está el amor al pueblo? ¿y dónde está la honestidad? Y aquí lo he dicho, en una ocasión vine hace como 10 años y estaban de aplaudidores de un candidato. Y me hacían caso a mí, un candidato presidente municipal. Y lo mismo, ahí andan como 20, 30 candidatos a ser líderes de sindicatos o de la sección de petróleo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. ¿Creen que va a ser lo mismo la venta de plazas? Ya eso se acabó, ya no se permite la corrupción. Miren, ahí están los gritos. ¿Van a seguir gritando en el presidente municipal? Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy cerco. Hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando. Porque así no se puede. No quiero politiquería, no quiero brillar. A la autoridad se le tiene que respetar. ¿Y qué? Nada más algunos que andan buscando el mismo cargo de Villalpán. ¿Saben que se decidió que las deudas anteriores por la resistencia quedaran saldadas? ¿O no fue cierto así? ¿Ah, cómo no? ¿Qué pagaron lo anterior? ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos analizando. No, 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 no. Si no es que va a ser a gritos y a sombrerazos, no. No, aquí es la cabeza. Aunque se tenga el corazón caliente, pero la cabeza fue allá. A ver, ¿no hubo borrón y cuenta nueva? A ver, que levanten la mano los que digan que no hubo borrón y cuenta nueva. Ahí está, ya sé. Que levanten la mano los que sostienen que sí hubo borrón y cuenta nueva. La mayoría. Bueno, con decirles que hasta lo tuve que padecer. Porque en otras partes del país me decían, como es usted de Tabasco, allá sí hubo borrón y cuenta nueva. Y acá no. Y ahora ustedes mismos, mi panzano, me dicen que no. ¿Un bobos borrón y cuenta nueva podemos preguntar? A lo mejor, algunos no. Pero la mayoría sí. Y va a venir Manuel Vártel para bajar la tarifa, para que haya una tarifa justa para todos los tabasqueños.